¿Has escuchado acerca de los trimonios o matrimonios trial, donde se casan dos mujeres con un hombre o dos hombres con una mujer? ¿Los matrimonios igualitarios hombre, mujer y mujer? Eso es lo que hablaremos en este día. ¿Estás listo? Hablando sobre la familia, noticias que están sucediendo últimamente, algunos temas o preguntas que la audiencia nos esté haciendo. ¿Bien? ¿Estás listo para este episodio? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal queridos amigos? Estamos aquí en otro episodio más, el número 10 de podcast de Ministro 710. Y bueno, pues, el tema que ahora nos va a ocupar es trimonio o el matrimonio trial. Lo repito, trimonio o matrimonio trial. Pues miren, hemos visto cómo se ha estado distorsionando desde hace muchos años el concepto de matrimonio. Y pues, hablando de estas parejas, por decir, hay bodas ahora donde se casan un hombre con dos mujeres. O dos mujeres con un hombre. No, pues es lo mismo, ¿verdad? Quise decir, a ver, va de nuevo. Es un hombre con dos mujeres o dos hombres con una mujer. Ahí está. Estaba diciendo lo mismo hace rato. A ver, va de nuevo. Es dos mujeres con un hombre, o sea, un matrimonio o un trimonio de esa manera, o dos hombres con una mujer. A esto, oficialmente, no se trata de un matrimonio, sino de una escritura pública declaratoria de unión poliafectiva. Le llaman una unión poliafectiva estable. Fíjense cómo se ha estado distorsionando todas estas cuestiones del concepto que nuestro Padre Eterno ha puesto acerca del matrimonio. Entonces, le llaman una unión poliafectiva estable. El trío formado por un hombre o dos mujeres o dos hombres con una mujer, viven en la misma casa, comparten gastos, se mantienen en una relación de lealtad y compañerismo. Ese es el concepto que están manejando en estos trimonios. Ahora sí que ya no es matrimonio, sino nada más dejaron el trimonio o el matrimonio trial. Uno de los países que desde el 2012 ha estado manejando estos conceptos, pues ha sido en Brasil, en Río de Janeiro. Y pues no hay datos oficiales, pero también hay evidencias por ahí donde hay familias poliafectivas. Recuerden que así les llaman ahora familias poliafectivas en lugares como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, entre otros países europeos que pues por aquellas tierras del otro lado del charco, como decimos, del otro lado del mar en Europa, pues estas cuestiones poliafectivas, pues ya tienen tiempo que lo están ejerciendo. Aunque no hay una escritura pública declaratoria, pero bueno, ya lo están manejando así. Pues bueno, aquí en México tenemos lo que son los matrimonios igualitarios, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces ya cada vez los estados han ido aumentando, los estados de aquí de México que están aprobando ese tipo de matrimonio. Bueno, entonces matrimonio trial o trimonio. Un hombre, dos mujeres o una mujer con dos hombres. Y el matrimonio igualitario, ya dijimos, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué dice la Torah al respecto? Hace poquito en lo que es YouTube me hicieron esa pregunta. ¿Qué dice la Torah al respecto? Y pues bueno, vamos a empezar a hablar aquí en Génesis 1.28. Cuando vemos que nuestro Padre Eterno dice, Y los bendijo, bendijo a un hombre y a una mujer. No fue un hombre con dos mujeres. Nuestro Padre no hizo Adán con Eva y Ana, o Ana y Eva. No, no, o no fue Adán y Esteban con Eva. No, fue un hombre y una mujer. Ese es el diseño original que nosotros no debemos perder de vista. El primer matrimonio, como acabo de mencionar, el que vamos a llamar el diseño original, fue Adán y Eva y recibieron la bendición. Aquí esto es relevante. Un matrimonio, se le llama matrimonio aquel donde dos seres humanos han decidido, un hombre y una mujer, han decidido vivir juntos, hacer una vida juntos, y están buscando la bendición de parte del Eterno, de parte de Dios. Y eso se le llama matrimonio. Y la prueba está que en el diseño original, estamos viendo cómo el primer matrimonio de Adán y Eva, el Padre les dio una bendición, recibieron una bendición. La unión libre no es matrimonio, son pareja nada más, pero no son matrimonio porque de acuerdo a los conceptos que están en las Escrituras, desde Génesis, manejaron la bendición y se ha manejado la bendición de lo alto. Es decir, tú estás dando a conocer tu relación con ese hombre, con esa mujer, ante el Eterno. Por ejemplo, el matrimonio, o vamos a decir la boda civil, que se está haciendo de manera legal a nivel de los hombres, a nivel jurídico en esta tierra, se está dando a conocer a toda la sociedad civil, la relación de un hombre y una mujer, donde han decidido vivir juntos, hacer un matrimonio para formar una familia, para procriar, para hacer una familia. Entonces, la boda civil, ahí se da a conocer. Pero la boda, vamos a decir la boda religiosa, la boda ante el Rey del Universo, es donde vamos a dar a conocer al Rey del Universo, que hemos decidido casarnos, que hemos decidido unir nuestras vidas en un compromiso ante el Rey, en un matrimonio, y en el cual estamos rogando que deposite su bendición en esa relación de hombre y mujer. Entonces, ese es un matrimonio. Vuelvo a decir que unión libre no es matrimonio, porque les falta la bendición del Rey del Universo, no lo han dado a conocer ante Él. Ahora, nuestro Padre Eterno diseñó el matrimonio para procriar y formar una familia con bendición, eso es importante. Pero cuando hay la unión de dos mujeres, o la unión de dos hombres, que yo no le llamo bendición, digo, yo no le llamo matrimonio porque no tienen la bendición del Padre, porque el Padre no acepta la relación entre hombre y hombre, o mujer y mujer, eso viene en las Escrituras en Levítico, Él no acepta ese tipo de perversión. Para la Torah se le llama perversión. Entonces, cuando vemos que hay dos, el famoso matrimonio igualitario, pues eso no es un matrimonio, porque no van a procriar, porque no están conformes al diseño de Dios. Dos hombres no pueden procriar, dos mujeres no pueden procriar. ¿Por qué? Porque el diseño que el Padre Eterno fue un hombre y una mujer, un óvulo, un esperma, una esperma viene y fecunda ese óvulo y se forma un ser. Entonces, pues dos óvulos no pueden formar un ser, ni dos espermas pueden formar un ser. O sea, no pueden procriar, por lo tanto, están fuera del diseño original. El matrimonio trial o el igualitario no es aprobado por el Eterno. Por decir así, el matrimonio trial o el trimonio donde hay dos mujeres con un hombre o dos hombres con una mujer, ahí sí se puede procriar, pero están también fuera del diseño original, de lo que el Eterno ha diseñado. Y yo estoy seguro que ya estás pensando, oye, pero en la Biblia hay estos casos. Bueno, vamos a analizarlos y con esto no estoy buscando que estés de acuerdo conmigo. Recuerda, siempre nuestra sugerencia es que no creas nada de lo que estamos aquí platicando, sino que tú puedas investigarlo, que tú puedas examinarlo, verificar todo lo que estamos diciendo, pero todo en su contexto hebreo histórico, por supuesto, lo vas a hacer con las Escrituras, pero al final vas a tomar tus propias conclusiones y esas conclusiones que tú tomes, pues son respetables. Entonces, repito, yo no estoy buscando que pienses igual que yo. Yo te estoy poniendo aquí una información que investigué y lo estoy comentando, pero al final tú tomarás tus propias conclusiones. Bien, Adán y Eva. Pues Adán y Eva, el diseño fue un solo hombre, una sola mujer, no le sacó dos costillas para hacerle dos mujeres. Entonces, vemos también el caso que está ahí en la Torah, pues vemos a Noah. Noah o Noé, pues tuvo una sola esposa, igual sus hijos. Hablando ahí de Noah como padre, el ejemplo que dio a sus hijos es de tener una sola mujer, una sola esposa. Estamos hablando de esposas. Ahora, Abraham tenía una sola esposa. Sin embargo, la esposa era estéril y bueno, conocemos la historia que hemos leído en Génesis que conforme a las costumbres de aquel antiguo Medio Oriente, cuando la esposa no podía procrear porque era estéril, entonces a través de la sierva podía tener un hijo, es decir, el esposo se allegaba a la sierva y la sierva podía quedar embarazada y dar un hijo y así es como podían tener un hijo en la familia y por adopción. Eso se llama por adopción. Es decir, que cuando la sierva diera a luz, tanto el hombre como la esposa verdadera, no la sierva, tomaban a ese bebé y lo tomaban como adopción. Entonces, de acuerdo a esas costumbres, pues así fue como Agar le dio un hijo a Abraham, a su ama, a su patrona, a Sara, porque ella era estéril. Pero, de acuerdo a esas costumbres, pues sí, o sea, vino Ismael, fue el primogénito realmente que tuvo Abraham de su vigor, de su fuerza, pero no era el plan, el plan de la bendición iba a correr a través de Sara y pues nosotros sabemos que para nuestro Padre Eterno no hay imposibles y pues Sara era la indicada para tener ese bebé y lo tuvo en su tiempo y de manera milagrosa porque sólo el Eterno lo puede hacer. Pudo procrear, quedó embarazada de su esposo. Ahora, hablando de Abraham, de nuestro Padre Abraham, nuestra madre Sara, esta cuestión de que, ahora sí, que no esperaron un poco más para que llegara el milagro, sino que se adelantaron y pues a través de esas costumbres que habían en esos tiempos, pues tuvieron a Ismael y quiero decirles, todo esto trajo problemas. Hubo ese celo, también, entre Sara y Agar, Agar y Sara, de alguna manera, y también en cuanto al hijo Ismael y luego que llegó verdaderamente el hijo de la promesa que fue Isaac, pues también hubo ahí esa rivalidad y hubo esa separación hasta el día de hoy, ha habido problemas por esta cuestión. Ahora, también estoy seguro que estás pensando en el caso de Jacob. Jacob se enamoró de una mujer, no de dos ni de tres, se enamoró de una, Raquel. Estaba perdidamente enamorado, pero a la hora de la boda le hicieron chanchullo, decimos así en México, o sea, le dieron gato por liebre, quizás es más fácil entender eso, y pues la historia nos muestra que pues la mujer con la que él, cuando se casó y con la que él tuvo esa intimidad en esa primera noche, pues fue con, pues la que fuera su cuñada, era su cuñada en ese momento, con Lea, pero pues con ella fue la que se le dio prácticamente, era su esposa, y pues cuando se dio cuenta que lo habían engañado, pues el suegro, que era bastante tremendo, y estafador, y en fin, pues dijo, pues vas a tener que trabajar otros siete años para que tengas a, a, a realmente a la mujer que quieres. La historia nos dice que él estuvo trabajando, y pues también se casó con, con Raquel en su momento, y pues todo esto trajo problemas también de rivalidad entre Lea y Raquel, porque pues ya después que ya Raquel estaba casada, pues no, no, este, no procreó, ella era estéril, y Lea pues era una mujer prolífera, era una mujer fértil, una mujer que pues le dio hijos a, a, a Jacob, y ya luego Lea le entregó también, de acuerdo a las costumbres de aquel medio, del Medio Oriente, le entregó también a su sierva, y pues también pudo engendrar tanto, porque como Raquel también a través de su sierva pudo, hubo hijos, entonces las dos siervas tanto de Raquel como de Lea, ellas procrearon también hijos, y pues miren, usted sabe la historia, hubo problemas ahí, y, y hubo rivalidades en todo esto. Significa que si el Eterno lo permite o permitió en aquel tiempo todo eso, pues no es algo que si lo permitió no es de que estuviera cien por ciento de acuerdo. Hablando de los reyes de Israel, porque seguramente dicen, pues es que Salomón tuvo muchas mujeres, y este rey David también tuvo muchas mujeres, pues a veces las personas o los hombres están buscando la manera de poder justificar el tener dos o tres mujeres más, porque dicen, en la Biblia también se sucedió en el Antiguo Testamento o lo que se conocen como las Escrituras Hebreas, o ahora sí que el Antiguo Pacto también así le llaman. En Deuteronomio 17, 17, está hablando a los reyes de Israel, o sea, tenemos que ver el contexto, ¿a quién está dirigida esa parte? A los reyes de Israel, y está diciendo, dice, tampoco deberá tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, ojo con eso, tampoco deberá tener muchas esposas para evitar que se descarríe su corazón, fue lo que le sucedió al rey Salomón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos enseña y la interpretación de los estudiosos de las Escrituras Hebreas, estaban diciendo que a los reyes se les permitía tener 18 esposas, los reyes de Israel. ¿Y cómo salió ese número? ¿De dónde salió? Porque, ahora sí que, ahí en ese tiempo para los reyes de Israel, sí estaba permitido la poligamia, pero no más de 18. ¿Por qué? Porque en una ocasión se acercó Natán y le dijo al rey David, si son pocas, o sea, las esposas es el contexto, incrementaré para ti tantas y tantas. Ahora, tantas y tantas, ¿cuánto suma eso? Bueno, en ese momento que Natán estaba hablando con David, con el rey David, David tenía seis esposas, ese era un tanto. Entonces, cuando vino el profeta y le dijo si son pocas, incrementaré para ti tantas, o sea, seis, y tantas, otras seis más, o sea, sumaban 18, tantas son seis y tantas otras seis y ya tenía seis, son 18. Entonces, fue por eso que los sabios y los estudiosos de las escrituras hebreas, de acuerdo al contexto y las costumbres, pues, se determinó que estaban hablando de que el rey podía tener hasta 18 esposas. Ahora, pues, el rey, pues, tenía las finanzas para poder mantener a 18 mujeres con sus hijos, pero, pues, no es algo sabio, la verdad, no es algo que dijéramos, no, pues, yo también, si, dice, decimos a veces platicando con los hombres, y con una apenas podemos. Entonces, yo creo que el padre cuando permite cosas, no es porque esté de acuerdo, lo permite, pero no está de acuerdo totalmente, ¿por qué? porque todo esto va a traer problemas y ahorita lo vamos a verificar en las escrituras. Miren, dice, el tener tantas mujeres que tuvo tanto Salomón como David, pero vamos a hablar del rey David en exclusivo, él tuvo muchas esposas, pero eso le trajo muchos problemas y, pues, hubo ahí un incesto entre los propios medios hermanos, una mujer y un hombre eran medios hermanos, hubo una violación, en fin, hubo muerte, asesinato, o sea, todo esto fue resultado de entre los mismos hermanos, medios hermanos como se le conoce, porque nada más eran hermanos de padre, no de madre, y si David tuvo diferentes mujeres, pues también tuvieron hijos y pues eran hermanos de padre, nada más. Todo esto trajo problemas. entonces, si nosotros brincamos o nos pasamos de la raya del diseño original que el padre nos ha dado acerca del matrimonio, ¿cuál es el diseño original? Pues está ahí en lo que es Bereshit o Génesis, en el capítulo 1 vemos que nada más diseñó al hombre y posteriormente le sacó una costilla y formó a la mujer, no sacó dos costillas, pues fue una y fíjense lo que dice Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes 7 versículo 29 en la nueva versión internacional dice tan solo he hallado lo siguiente que Dios hizo perfecto al género humano pero este se ha buscado demasiadas complicaciones chécale o sea Dios hizo perfecto el género humano el matrimonio pero dice este o sea el hombre el ser humano tanto la mujer como el hombre se han buscado demasiadas complicaciones ok ahora en la versión biblia textual tercera revisión Eclesiastes 7 29 biblia textual tercera revisión dice solo he hallado que el ojim hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones ojo fíjense como como viene esa traducción dice pero ellos han buscado muchas perversiones en la nueva versión internacional dice han buscado demasiadas complicaciones ahora en la versión Jerusalén 1975 Eclesiastes 7 29 dice mira lo que allí fue solo esto Dios hizo sencillo al hombre pero él se complicó con muchas razones en otras versiones dice se ha complicado la vida entonces mis amados yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención porque Salomón ya nos dejó ahí una una reflexión de de lo que estamos hablando de que no debemos nosotros este como se dice complicarnos la vida porque todo lo hizo perfecto el eterno el eterno hizo perfecto el ser humano el matrimonio hombre y mujer pero cuando ya estamos rebasando el diseño original nos estamos complicando pero algo que me llama la atención en estas traducciones la Jerusalén habla de perversión es decir que cuando el hombre rebasa el diseño original de hombre y mujer ya es una perversión ya nos estamos yendo brincando lo que el eterno ha establecido porque la mente se ha pervertido y cuando la mente se pervierte los pensamientos se pervierten entonces el hombre empieza a levantar sus argumentos para justificar el por qué va a tener dos mujeres o tres mujeres o cuatro mujeres en fin y la cuestión es que son pensamientos pervertidos según esto entonces se echa a perder todo lo que el eterno estableció desde un principio la Torah nos dice aquí en éxodo veinte catorce en chemot veinte catorce que no adulterarás o sea no da mucha explicación nada más dice no adulterarás y hablando de ese adulterarás no perviertas no te salgas de ese diseño original teniendo otro hombre hablando a la mujer o teniendo otra mujer aparte de tu esposa o sea teniendo otra mujer aparte de tu esposa o teniendo otro hombre aparte de tu esposo eso es el adulterio quiero decirles que esta cuestión es de adulterio anteriormente y siempre hemos sabido que el que adultera más es el hombre tiene otras mujeres pero yo quiero decirte que que los tiempos han ido cambiando y pues yo sé que ha habido el adulterio de una mujer y teniendo otro hombre aparte de su esposo siempre ha existido pero en estos tiempos ha aumentado cada vez más y vemos el índice ha crecido donde la mujer está buscando ya otros hombres o otro hombre aparte de su esposo eso es adulterio es el diseño original se quebranta que es un hombre y una mujer solamente antes de la entrega de la Torah ahí en el Sinaí el Eterno permitió conforme a esas costumbres del Medio Oriente el tener hijos a través de la sierva o sea eran costumbres y lo permitió recuerda que aunque el Eterno lo permitió no significa que estaba de acuerdo después de la entrega de la Torah pues ya se dio mandamientos y pues ya se estableció ahí de no adulterarás y ahí fue donde nosotros ya aprendemos no adulterarás significa no tengas otra mujer aparte de tu esposa no tengas otro hombre aparte de tu esposo no adulterarás entonces ya se hizo ya más cerrado el asunto a concentrarse solamente a tener una esposa o un esposo entonces vemos ahora hablando del judaísmo del primer siglo o como se conoce el judaísmo del segundo templo ¿qué es lo que en aquel tiempo se manejaba? precisamente se manejaba de una sola mujer un solo hombre un matrimonio de hombre y mujer y nada más sin embargo también la pregunta es y bueno los creyentes en Yeshua aquellos que habían creído en el Mesías Yeshua en el Rabino en su enseñanza ¿qué fue lo que enseñó Yeshua? y cuando vemos ahí en la carta de Timoteo que por cierto no la escribió directamente Pablo la escribió uno de sus alumnos en nombre de Pablo podemos ver que en todos esos años ya estamos hablando de muchos años después de la resurrección del Mesías Yeshua dice el capítulo 3.2 de 1 Timoteo dice que sea los dirigentes y está hablando a los que están sirviendo en una casa de estudio en una congregación en una queila en una sinagoga como le llamen dice esposo de una sola mujer esposo de una sola mujer yo hasta ahorita he visto que todos los rabinos tienen una sola esposa en el judaísmo estamos ahora sí que en el judaísmo hemos visto esposo de una sola mujer ¿cuál es la conclusión a todo esto? bueno la conclusión podemos llegar es que nosotros debemos permanecer en el diseño original de matrimonio y familia lo que viene en Bereshit lo que viene en Génesis el padre desde un principio marcó como debe de ser el matrimonio porque el matrimonio es idea del rey del universo esa es idea del rey del universo el matrimonio de un hombre y una mujer cuando nos salimos de esos límites ya vimos en Eclesiastes en otras traducciones le llaman perversión o sea dice Dios hizo todo bello hermoso perfecto desde un principio como leímos en Eclesiastes 7.29 lo hizo perfecto bello es decir el matrimonio que el padre hizo desde un principio lo hizo bello lo hizo perfecto pero el hombre se complicó la vida en otra versión dice pero el hombre se pervirtió y lo echaba a perder todo entonces el hecho de tener más mujeres aparte de la esposa es una perversión a la vista del eterno ¿por qué? porque estamos distorsionando distorsionando el diseño original cuando se distorsiona el diseño original se conoce simplemente como una perversión entonces mis amados yo creo que quiero terminar en este episodio que el matrimonio original es hombre y mujer el matrimonio o el matrimonio trial o el matrimonio igualitario son perversiones de acuerdo al concepto del rey del universo son perversiones entonces mis amados yo creo que esto es importante y espero que este podcast traiga traiga claridad y sobre todo la persona que me hizo la pregunta ruego al padre que esto pueda aclarar su mente no nos busquemos complicaciones y ahora sí que eso está escrito ahora sí que lo vemos en los casos de la biblia y ha habido cuando nos pasamos del diseño original simplemente hay complicaciones bien pues queridos amigos qué bueno que pudimos reflexionar juntos en este podcast que tenemos el tema de hoy que fue los matrimonios trial o trimonios o matrimonio igualitario pudimos ahora sí no platicar pero bueno sí reflexionar juntos acerca de esto y seguramente va a haber comentarios tanto en facebook como en youtube en donde haya donde puedan escribir pues los comentarios los vamos a leer y de ser necesario que se pueda hacer pero si salen más dudas o otras preguntas pues ya veremos la manera de resolverlas recuerden que yo no me sé todo y si no me lo sé lo investigo queridos amigos les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo México suscríbanse en youtube en spotify en itunes y box pueden bajar gratuitamente los audios y los puedes escuchar sin usar internet cuando vas a trabajar cuando vas al gimnasio cuando andes cocinando en fin puedes escuchar las enseñanzas para repasar y bueno mis amados hermanos les mando muchas bendiciones a todas las naciones que el eterno les bendiga y les guarde y que les prospere en todo lo que estén haciendo y bueno mis queridos hermanos chalo si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales te recomendamos también que nos busques en google como ministerio 710 y usa todos nuestros recursos para que aprendas más nuestro blog donde hay mucha información los audios en itunes en spotify en ebox los videos que están en youtube recuerda búscanos en google como ministerios 710 si el eterno lo permite nos estaremos escuchando el próximo episodio de podcast de ministerios 710 estamos transmitiendo desde la ciudad de pachuca hidalgo méxico shalom